Un año, para hacer un balance todavía es temprano, pero sin lugar a duda que fue un año muy movido, desde lo político, desde lo económico, sin lugar a duda con un corolario inesperado para nuestro gobierno, eso es así, pero en definitiva estamos acá para dar la cara y para decir lo que pensamos, siempre manteniendo la línea de pensamiento que desde un inicio propusimos, por la cual la gente nos ha acompañado y que seguiremos hasta el final asumiendo errores propios, pero siempre con la mirada de que hay que pagar, hay que seguir en el rumbo atrasado, haciendo los ajustes necesarios, corrigiendo los errores y mejorando las cosas perfectibles. En ese sentido, el gobierno de Cambiemos sigue firme y diciendo la verdad, en definitiva para hacer un buen diagnóstico no hay nada mejor que hacer un diagnóstico correcto para buscar una solución y de eso se trata. No cabe ninguna duda que la ciudadanía en todo su conjunto está atravesando momentos difíciles. La Argentina, después del desgobierno anterior, y no me gusta hablar del pasado, pero sí hace falta mirar de dónde venimos para ver hacia dónde vamos y cómo proyectarnos, no hay ninguna duda que hay que hacer ajustes necesarios para poder seguir comandando este barco en el tiempo que nos ha dado la sociedad para gobernar. Así que en ese sentido se están haciendo los ajustes necesarios. Lamentablemente, no, vuelvo a reiterar, no con el destino objetivado, no hacia el lado donde se pretendía ir, pero sí con los métodos que se pretende manejar estas tormentas que nos tocan atravesar, muy difíciles para la ciudadanía. Pero en ese sentido, con nuevos proyectos, con nuevas miradas, empezamos ya un calendario que el año que viene va a ser muy político, tanto en el plano nacional, obviamente, provincial y a nivel municipal, por supuesto, donde nuestra campaña y nuestra mirada va a estar basada, si querés, en los grandes temas pendientes de un gobierno municipal que viene desgastado por la gestión misma de gobierno, con, a nuestro criterio, muchos desaciertos y muchas desinversiones en momentos donde se podía invertir, y haciendo ejes y haciendo pagar el costo político que estamos dispuestos a pagar desde el gobierno de Cambiemos, sobre temas que vienen de mucha data atrás y que, bueno, empiezan a marcar la agenda tanto de gestión ejecutiva como política en lo que demanda, para lo cual hay que ponerse de acuerdo en un presupuesto, estamos ya trabajando en el presupuesto 2009, 2019, y tratando de ver cómo sigue y cómo continúa la ejecución del presupuesto 2018. Al respecto, hay cinco ejes que nosotros creemos sustanciales a nivel de gestión de gobierno que nos parece necesario corregir y que son obras muy importantes desde el desembolso y desde la gestión que van a involucrar la responsabilidad del próximo gobierno a quien le toque asumir la conducción del destino municipal con obras muy importantes. Los cinco puntos, no cabe ninguna duda, que son el tema cloacas, el tema residuos de agua, la planta potabilizadora, el tema del manejo de los residuos sólidos, para los cuales ya se está empezando a tomar cartas cada vez más, de manera más importante en el asunto, son todas obras muy importantes, todo lo que es referente al lago municipal y como quinta pata si quisieras, es todo lo que es puesta en balón en el centro, donde el edificio de la ex terminal toma un rol preponderante, un tema no fácil de resolver, ya se han tomado acciones, pero que hay que ponerle el cascabel al gato porque eso corre riesgo de rumbe y ya con varios informes de data anterior, entonces habría que tomar cartas en el asunto, un tema, vuelvo a decir, desde nuestro bloque estamos dispuestos a poner nuestra buena voluntad para llevar a un buen fin, pero que hay que tomar cartas en el asunto. Esto, en años electorales, son temas difíciles de abordar, pero bueno, y donde muchas nos vemos sometidos a anuncios rimbombantes con bombos y platillos de desembolsos de dinero que no están muy claros acá en el Consejo del Liberante, vos sabés Paula, vemos anuncios con fondos propios cada sesión, licitaciones en las últimas semanas muy importantes desde la gestión del Ejecutivo, que nos parecen bien, siempre y cuando se informe a la población de manera correcta. Nosotros entendemos por fondo propio los fondos que genera el propio municipio con el cobro de sus propias tasas, no son los fondos de coparticipación o que bajan a través de la provincia con planes ya presupuestados y ejecutados con anterioridad y con programas específicos del orden nacional o provincial. Si es un reclamo y es una muletilla que usa la oposición, va el oficialismo local con sus aliados que son oposición pero no son oposición, entendemos así la gestión de nuestros colegas de Unidad Ciudadana respecto del Ejecutivo, donde acá es todo fondo propio y se critica que no bajan nunca fondos provinciales porque tenemos un gobierno de otro color político cuando en realidad no es así. Y eso se ve claro y bien transparentado en el presupuesto que se votó el año pasado, que está en ejecución y estamos tratando de poner muy clara nuestra voz en aclarar muy bien de qué proveniencias son los fondos que se utilizan para cuál tal o cuál obra que se anuncia con bombos y platillos. De todas maneras, quiero aclarar, no es que estamos en contra del anuncio de obras, bienvenido sea, hay obras que están muy relegadas, Colón está colapsado en el tema cloacas, Colón está colapsado, no podemos pretender una ciudad moderna sin el correcto tratamiento de fluente y sin tener una planta potabilizadora de una manera ejecutiva y operativa, hoy está al menos del 10%, o sea, son temas que ya es de muy público conocimiento y bueno, en eso estamos focalizando nuestro trabajo. En el ámbito político decirte que, bueno, ya se empiezan a perfilar definiciones desde lo político, no sabemos muy bien desde nuestro lugar de Cambiemos, sí, trabajando fuertemente en la coalición, en la definición de los múltiples candidatos que tenemos para conformación de lista, sobre todo para armar una plataforma política definida para la gestión que pretendemos llevar adelante con equipos importantes que nos permitan llevar el triunfo de Cambiemos a nivel local tan esperado. qué juntas, quehl Six Juma. Ámbito Juma. Gracias.